Este crack quiere volver al Real Madrid Atención porque es oficial, este jugador se va del Barça Ojo que Diego Carlos se va a la Premier Y Kylian Mbappé critica el nivel del fútbol sudamericano ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos hablando de la actualidad del Real Madrid Porque Carlo Ancelotti ya anunció la lista de convocados Para la final de Champions del sábado Real Madrid contra Liverpool Y de momento toda la plantilla al completo viaja hacia París Y luego será más adelante donde tendrá que descartar a 3 jugadores para ese partido Y siguiendo con la actualidad blanca Atención porque el diario AS hizo una entrevista a Fran García Lateral izquierdo del Rayo Y le preguntó sobre la posibilidad de una vuelta al Real Madrid A lo que respondió Soy muy sincero y siempre lo he dicho como canterano del Madrid Mi sueño sería volver, ojalá tuviera esa oportunidad Un Fran García que recordamos que el Real Madrid tiene el 50% de los derechos Y que lo podría comprar por 5 millones de euros El lateral izquierdo que debutó esta temporada en primera división con el Rayo Vallecano Y cuando le preguntaron sobre su actual equipo Aseguró, ahora mismo soy jugador del Rayo Estoy feliz aquí y me siento como en casa Y vamos ahora con el bloque de noticias del Fútbol Club Barcelona Porque ojo a lo que apunta el diario AS y es que Dembélé habría rechazado la propuesta de renovación del Fútbol Club Barcelona Y tendría claro su destino que sería el Paris Saint Germain Sin embargo la cosa no acaba aquí porque este mismo jueves le Parisien ha sacado la información De que Luis Campos que es el nuevo director deportivo del Paris Saint Germain Ex del Mónaco y también ex del Lille No quiere a Dembélé en su proyecto Ya que considera que la línea de ataque Obviamente con Messi, Neymar y Mbappé Está suficientemente cubierta Así que el destino de Dembélé Que parecía tener claro su futuro Aún está en el aire Lo que parece ahora mismo es que tiene pie y medio Fuera del Fútbol Club Barcelona En relación a Ousmane Dembélé La pregunta que os lanzamos en el quiz de este post news es la siguiente ¿Sabéis cuánto dinero pagó el Dortmund al Rennes por el fichaje del futbolista francés? Ya sabéis como siempre Dejad vuestras respuestas en los comentarios al final de este vídeo Os damos la solución Y de uno que puede salir a otro que también lo podría hacer Eso sí, ya han dicho desde el club que quieren contar con él para la próxima temporada Es Frenkie de Jong que según informa Mundo Deportivo Hay dos clubes muy atentos a su situación Como serían en este caso el Manchester City y el Bayern Dice Mundo Deportivo que en el club estarían dispuestos a desprenderse de él Todo sea claro con un intercambio de varios futbolistas En este caso de dos futbolistas En el caso del Manchester City Interesa y mucho a Xavi a la cúpula del Fútbol Club Barcelona Bernardo Silva Complicado parece que pueda salir Y luego también en el Bayern pues por supuesto Lewandowski Si Frenkie de Jong tuviera que entrar en la operación Lewandowski Quizás el Barça rebajaría sus pretensiones respecto al futbolista neerlandés Y por cierto si quiere estar a la última hora al tanto de toda la actualidad futbolística No olvides suscribirte en el canal y activar tu campanita para no perderte ningún vídeo Y seguimos en el FC Barcelona y hablamos ahora de Joan Laporta Que en la entrevista al Sportiu también ha dejado entrever la posibilidad De que vuelvan dos futbolistas del PSG al FC Barcelona Y ha dicho lo siguiente Para volver Messi y Neymar tendrían que venir gratis Complicado que eso ahora mismo pueda pasar Y también ha hablado del astro brasileño Ha dicho lo siguiente A quien no le gusta Neymar es un jugador excepcional Pero tiene contrato con el PSG Le quedan 4 o 5 años El presidente Laporta también ha hablado obviamente de el que era la estrella del club Como era el astro argentino Lionel Andrés Messi Y ha dicho lo siguiente Messi ha ido como ha ido Habríamos querido todos que terminara su vida deportiva aquí Pero no ha podido ser por el fair play de la liga española Y por la propuesta del PSG Y seguimos con la actualidad azulgrana Porque un jugador del filial Que ya había tenido minutos en primera división Con el primer equipo como es Ferranjubgla Anunció que deja al club Así que salida confirmada del conjunto azulgrana Y un Ferranjubgla que podría poner rumbo a Bélgica Concretamente al Brujas Y el club belga que está dispuesto a pagar entre 6 y 7 millones de euros Para hacerse con los servicios del joven delantero Y ofrecerle un contrato de larga duración de 4 o 5 años Y contando con esta salida de Ferranjubgla Y sobre todo con la posible, más que posible salida De Ousmane Dembélé El FC Barcelona quiere reforzar la zona de ataque Y atención porque estarían pensando En hacer ficha de primer equipo a Abde El extremo marroquí está siendo una de las sensaciones Esta temporada con el filial También lo hizo muy bien en los minutos que contó Con el primer equipo en primera división Y confían en él para que sea el jugador Que aporte profundidad de plantilla en el primer equipo Y seguimos con el fútbol español Porque en la liga el Sevilla hizo oficial La venta de Diego Carlos al Aston Villa Así que el central brasileño que ya pone rumbo a la Premier League En una operación que rondará los 30 millones de euros Y cogemos las maletas y nos vamos hasta la Premier League Porque información del diario Sport Álvaro Morata podría estar cerca de llegar al Arsenal Los de Miquel Arteta buscan a un delantero Y buscan a un delantero que ya estuvo en los planes del Barça Recordemos que es propiedad del Atlético de Madrid Pese a que ha jugado esta temporada cedido en la Juventus Y termina contrato en 2023 Por lo que el club madrileño estaría dispuesto a venderle Se habla de una cifra de 30 millones de euros Como bien hemos dicho ha jugado en la Juventus cedido esta temporada Pero la opción de compra que tienen es de 35 millones Lo que les parece excesivo al club de Turín Y lo que hará que este verano seguro vuelva al Atlético de Madrid Y luego veremos a ver a dónde va Álvaro Morata Y más en la Premier League porque el Leeds hizo oficial el fichaje de Aronson Que lo fichan procedente del Salzburgo y que firma hasta 2027 El Leeds que ya tiene por lo tanto recambio de Rafinha Que está dispuesto a vender a su extremo brasileño Y que ficha a Aronson por unos 30 millones de euros Y de Alemania viajamos hasta Italia Porque como bien sabéis Zlatan Ibrahimovic pasó por el quirófano Para operarse de una lesión en la rodilla Y ha dicho lo siguiente En los últimos 6 meses he jugado sin ligamento Me han puesto más de 20 inyecciones Analgésicos todos los días Casi no dormía En mi mente solo tenía un objetivo Ganar el Scudetto porque hice una promesa Hoy tengo nuevo ligamento y un nuevo trofeo Y nos dirigimos ahora hacia Alemania Para hablar de la Bundesliga en concreto del Bayern Porque según informa el medio alemán El diario Bill del Bayern estaría interesado en el fichaje de Leimer Un Konrad Leimer que es titularísimo en el centro del campo del Leipzig Que tiene contrato con el conjunto alemán hasta 2023 Le queda todavía un año de contrato Sin embargo el Leipzig sigue contando con él Y piden entre 20 y 25 millones al Bayern de Múnich Para dejarle salir Una cifra a la que de momento el Bayern no está dispuesto a llegar Y por lo tanto el conjunto bávaro Que ya está tanteando otras opciones para reforzar la medular Y más en Alemania porque el Bayern Leverkusen Anunció la renovación de Patrick Schick El delantero checo hasta 2026 Así que el conjunto alemán ata a su delantero Que ha hecho una grandísima temporada en la Bundesliga Anotando 24 goles y repartiendo 5 asistencias Y pasamos brevemente por Francia Porque habló Kylian Mbappé Lo hizo para TNT Sports Brasil Y habló sobre el nivel de las selecciones sudamericanas Fue muy crítico Y aseguró Brasil y Argentina no tienen ese nivel En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa Un Mbappé que como francés y vigente campeón del Mundial Aseguró en las últimas copas del mundo Siempre son los equipos europeos los que ganan Así que palabras muy críticas de un Kylian Mbappé Que comparte vestuarios con muchos compañeros sudamericanos Entre ellos Lionel Messi y Neymar Y también nos preguntamos si estáis de acuerdo con él No, deja pues la opinión en comentarios Y vamos ya con la respuesta del quiz de este Post News Os preguntábamos cuánto dinero pagó el Dortmund Por Usman Dembélé al Rennes Y la respuesta correcta es 35 millones de euros en el año 2016 ¿Lo habéis acertado? Bueno y hasta aquí el Post News familia Ya sabéis si os ha gustado dadle like Suscribíos al canal si todavía no lo estáis Y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego familia